Dibujando con un dólar besas 100 dólares. El final te hará comentar wow. Sé que el arte es poco valorado pero... Me obsequias un bello like. Para mí alcancía de likes. Con cualquier material puedes hacer arte. La clave es la práctica. Tengo una duda. ¿Cuánto me calificas de 1 a 10? ¿Cuánto me calificas de 1 a 10?